¡Uy! ¡Uy! ¡Tenemos la de cariño, de filo picolera! Por dentro memoriza, así la cadena. ¡Al 9 de mata calma, mi linda picolera! ¡A igual una costura! porque desde mi perro te digo que te quiero chiquita picolea y me quita la que juega colores toda mi región o más que ya lo sabe que yo te he dado todo mi bien como yo soy pobre un pobre campesino y el nombre de cañillos de pico picolea como yo soy un pobre un pobre campesino y el nombre de cañillos que vivo y no le he dado ¡Viva los agresos! ¡Viva los agresos! ¡Viva los agresos! ¡Viva los agresos! ¡Viva los agresos!